Marcos Pineda en Entérese Claudia Shein Bompardo descarta pedirle a Jorge Álvarez Maínez que decline a favor de su candidatura a la candidata de Morena en la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia señaló que respeta mucho al candidato de Movimiento Ciudadano y que él tiene el derecho a participar en la contienda por la presidencia de la república Xochitl Galvez por su parte dijo que va arriba en las encuestas pero no va a ser nada fácil porque Morena no quiere soltar la plaza en este mitin estuvo acompañado por un ícono de la política nacional Manlio Fabio Beltrones aspirante al Senado de la República quien no estuvo presente fue la senadora Lili Telles Jorge Maínez responde al gobierno de la CIRT que el INE tiene que dar cobertura equitativa dice que como indica la constitución debe haber principios de paridad de equidad en esta contienda electoral tiene que seguir y el principio de equidad es una condición indispensable de acuerdo con la constitución el obispo Salvador Rangel ingresó voluntariamente al motel no fue un secuestro exprés esto en una pues bueno lo que podríamos decir pues una especie de abierta intromisión metiendo la cuchara en donde ya no le toca pues no que ya mandaban el expediente y ya no hasta llegaban ellos a la fiscalía bueno pues ahora de acuerdo con lo que dice José Antonio Ortiz Guarneros no fue un secuestro exprés sino lo que saben es que entró voluntariamente a un hotel en compañía de una persona del mismo sexo las investigaciones tendrán que seguir pero bueno a ver por qué este interés no lo muestra en otros tantos casos o sea en otros tantos casos por qué no se pone a hacer la chamba que le corresponde por qué no se pone a hacer la chamba que le toca a Ortiz Guarneros acá si se trata de pegarle a alguien ahí si va ahí si va y le pega digo bueno